Música ¿Estáis ahí? Por fin. ¿Sabéis? Anoche me quedé dormido pensando en un poema y he aparecido aquí. No sé ni las horas o el tiempo que llevo aquí. Es como si se hubiera detenido el tiempo. No sé qué es esto. Bueno, creo que algo me tiene que decir. ¿Y vosotros? ¿Qué tal estáis? ¿Ya habéis aprendido a diferenciar lo urgente de lo importante? Lo que importa de lo que urge. Creo que a eso he venido aquí. Llevo muchas horas, como he dicho antes, dando vueltas y no encuentro la salida por ningún lado. Esta es la última galería a la que he accedido. Y ahora que tengo vuestra compañía me gustaría que me acompañaseis. Vamos a empezar por aquí. Creo que ya sé lo que es este sitio. Alguna vez también lo he soñado. Reconozco estos apuntalamientos. Sí. Ya sé. Aquí es donde guardan los recuerdos. Aquí es. Aquí es donde duermen los recuerdos. Los recuerdos de toda la ciudad. Los recuerdos de todos nosotros. Allí al fondo no hay salida. Y aquí vaya. Todo es para siempre. Todo es para siempre. Allí se nos ancha la galería. Vamos a ver. Es raro. A veces es de día. A veces es de noche. Es como si el tiempo no tuviera aquí mucho sentido. Tal vez de aquí también marcan los poemas. Las canciones. Mirad. Aquí hay otra cosa. La... Mirad. La salida... No. Esto está cerrado. La salida... La salida es... La salida es hacia... La salida es hacia adentro. Vaya. Está la llave. ¿Creéis que debiera abrirlo? Creo que sí. Creo que tienes razón. Creo que la salida es hacia adentro. Hacia nuestras propias raíces. Lo voy a abrir. Pero pase lo que pase. No quiero estar solo. Acompañadme, por favor. La salida es hacia adentro. Raíces. Diles, noche, diles. Que te pregunten a ti. Y solamente a ti. Tú, que tanto sabes de abrazos. Y raíces. Que se ponga en pie tu oscuridad. Y que hable de todos los colores que ella esconde. Allí, donde las raíces con calicia se confunden. En el país donde nacen las canciones. Y es que hoy, noche, Se vuelven perro todos tus timbales. Danza de vida como letras en el aire. Que vengan todos. Que esta noche no es de nadie. Tan solo el viento es dueño De lo prometido en una tarde. Y ahora, No escucháis como las notas serpentean hacia un baile. Baile de fusión y sabia nueva. Porque es en la mezcla donde todo se renueva. Como piezas de un puzzle inacabado. Donde entrelazarse es lo esperado. Y lo soñado aún está por inventarse. Sonidos de otros tiempos para corazones oxidados. Estelas de otros vientos tras un amor inanimado. Por eso, Música, Llévame contigo en tu viaje rumbo a los sentidos. Que yo también quiero mezclarme en el vacío Que deja el hueco entre dos camas. Que yo también Quiero fundirme en pentagrama Justo entre el todo y la nada. Y soñar Que bailo allí Para siempre ya en realidad. Paraísos talados. Paraísos talados. Recuerda Que todo empezó aquí. Justo aquí. En medio de una noche. Siempre en medio. Recuerda Recuerda los veranos de pantalón corto y flequillo. La colección de grillos. La bella insolencia de la nieve hasta las rodillas. Recuerda Los disparos de la lluvia. Tu pie en el charco. Y todas las palabras que pusimos a secar Tras la verbena de aquel verano En el que nos hicimos mayores. Recuerda El reflejo de oro en tus mejillas. Las preguntas al cielo. Y todos los secretos que a la luna confiaste. Recuerda también el teléfono en llamas. La canción mal cantada. Y todos los besos De agua salada. Recuerda. ¿Recuerdas? Deja de recordar. Hoy Apenas queda nada. Mira a tu alrededor Y saborea este universo De paraísos talados Y de amores en camas separadas. No nos bastó convivir. ¿Por qué hubo que acabar con todo? ¿En qué momento nos creímos dueños del gran regalo? ¿En qué momento decidimos destruir nuestra propia casa? ¿Dónde estaba yo Cuando la tierra lloraba? ¿Dónde estabas tú Cuando ya nada importaba? Llegará sin duda el día En el que el frío Tan solo sea una promesa lejana. El cielo no responda Y el agua Venga a preguntarnos ¿Quiénes fuimos? ¿Qué es lo que hicimos? Llegará también sin duda Aquella noche infinita En que no puede escribir ya nada. Entonces Con lágrimas Recordaré las sonrisas Las miradas Los abrazos O el tener cerca una mano Y tú me llamas animal Aún peor Soy humano No hay más me calla No hay más me calla No hay más me calla Empapados bajo la lluvia Empapados bajo la lluvia Caminando juntos No importaba nada Al oído bendita dulzura Que hace san despierto Te espero en mi cama Y así dibujo Con sus dedos pequeños Y un gato en la almohada No hay más me calla 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 Sin calendario Solo tú y yo Y con tu cadera A toda vela Hoy es el día Que sigo aquí Verte recorrerte Por mi escalera Y es que el aire, y es que el aire mola inexplicable magia Eres tú, quien pudiera robar de tus ojos al azul Quien pudiera robar de tus ojos al azul Y bueno, aún sigo buscando la salida Pero al menos ahora sé que no voy a dejar de buscarla nunca ¿Cómo le titularíais a eso? ¿Qué título le pondríais a vuestras propias vidas? Hoy, hoy vengo a reclamar mi instinto de permanencia Como el hombre distante que dejó de creer en anillos para una dama Hoy, déjame que te cuente que al despertar se tiembla Que más de siete mil mujeres, muchas más, hombres, personas Aún buscan sus señas de identidad Como quien trata de rescatar las alas de una jaula Tu recuerdo en las nubes Cenizas de plata del color de la luna que pudo ser Y el mal llamado mal amor decidió que lo naciente Era tan solo un inventario para ahorrar laberintos No, no me abraces si no presientes una virtud dentro de un baúl Deja de escucharme si no aspiras a volver al agua Al espejo del que nunca debimos dejar de mirarnos Aún sabiendo que no es suficiente con algo para leer Si no eres capaz de adivinar las hojas de hierba Que clorofilan mi verdadera historia Tal como lo siento No te quedes conmigo Porque hoy El viento Desdibujó por fin el panorama desde el puente Y vuelve a resucitar El desenterrador de vivos que siempre fui Tratando de subir de espaldas estas escaleras hacia el sur Desnortado Y extraordinariamente seco Como un titán en la ciudad de la lluvia No No quiero más lágrimas por una medalla Conjuguemos juntos todas las variaciones de la luz Que sí Que sí Que tal vez el mundo es un impresentable Pero no así el nombre de la rosa Tatuada a fuego a tu ropa interior en días de amores Mira ¿Lo ves? Ya está aquí Un rompeolas en el fregadero Nace para resquebrajarnos los pilares de la tierra Y afuera El mundo Cantando la historia de una canción perdida La historia interminable De amor y de sombra Del desorden de la mano que mata al niño que da vida A este manual de infractores Y por eso Por eso te quiero Y lo repetiré mil veces siempre que pueda Por eso te quiero Y lo repetiré mil veces siempre que pueda Por eso te quiero Y lo repetiré mil veces siempre que pueda Pero por favor Por favor No digas espera No digáis espera Que mañana 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 No será lo que Dios quiera No diga Tu No krijgie No No Gracias por ver el video.